Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es César Augusto Guevara, soy el director del programa de Medicina y les agradecemos a todo el equipo del programa y de la facultad el que nos está acompañando en el día de hoy. Quiero agradecerle a Álvaro y a Valentina el que nos está acompañando también en esta tarde. Bueno, primero que todo quiero contarles un poco, el programa de Medicina es un programa relativamente nuevo, es un programa que el año pasado completó 10 años. Pero a pesar de su juventud hemos logrado unos logros, o hemos obtenido unos logros significativos a pesar de esta corta historia. Lo primero y quizá lo más importante es que hemos logrado a cabalidad que nuestros profesionales puedan alcanzar excelentes capacidades profesionales y ante todo puedan continuar con su proceso de formación como seres humanos. Estamos seguros que nuestros egresados cuentan con excelentes cualidades humanas y profesionales y ello ha sido ratificado no solamente por los empleadores con los que hemos podido tener contacto que nos han mencionado esto, sino también por el hecho que ya varios de nuestros egresados han podido lograr cupos en las escasas de plazas disponibles de especialidades, no solamente aquí en Colombia, sino en el exterior. Además de esa corta edad, el programa de Medicina ha logrado, el año pasado tuvimos la acreditación del programa como acreditación de alta calidad. Eso quiere decir básicamente que es un programa que ha logrado con los altos estándares de calidad que el Ministerio de Educación desde Colombia solicita de los programas y eso es importante que lo conozcan, que lo sepan. Este proceso de acreditación fue un proceso muy exhaustivo, muy interesante, en el cual participaron varios estamentos, estudiantes, egresados, profesores, empleadores y el gobierno conceptuó que el programa cumplía con esos estándares y por eso nos otorgó la acreditación de alta calidad por seis años. Otra razón, otro logro que hemos tenido en estos diez años es el continuo buen desempeño de nuestros estudiantes en las pruebas estatales, en las pruebas de Saber Pro y el logro que han tenido ellos, no solamente en estas pruebas estatales, sino en los diferentes concursos que asociaciones científicas o universidades le ofertan a toda la población estudiantil de Medicina aquí en Colombia. En varias ocasiones nuestros estudiantes han logrado los primeros puestos en exámenes de conocimientos médicos, bien sea generales o específicos, lo cual da cuenta precisamente de la excelente formación que logran nuestros estudiantes. Por otra parte, está todo el compromiso en investigación y el compromiso social que desarrollamos del programa. Nuestros estudiantes participan desde muy temprano en su formación profesional en procesos de investigación. Inicialmente lo pueden hacer de manera voluntaria, posteriormente lo hacen dentro de su parte o dentro de sus compromisos curriculares y dentro de eso forman parte de equipos de investigación que les permiten establecer lazos con investigadores ya muy posicionados, no solamente nacional, sino también internacionalmente, y eso logra de alguna manera que nuestros estudiantes puedan lograr esas capacidades en investigación para generar conocimiento, nuevo conocimiento, el cual va a redundar en el beneficio de la salud de la población. Otra de las cosas que hemos hecho es básicamente el trabajo comunitario que hacen nuestros estudiantes en compañía de sus profesores en sectores de la población, en sectores vulnerables de nuestra población. ¿Por qué se ha logrado esto? Básicamente esto se ha logrado, en primer lugar, por el compromiso que tienen nuestros estudiantes y sus familias. Estudar medicina es un proceso que demanda esfuerzo, pero asimismo va a generar las mejores satisfacciones personales y profesionales. Entonces, diríamos que el compromiso que tienen nuestros estudiantes para con su programa es fundamental en esto. ¿Qué otro factor ha contribuido básicamente en que podamos obtener estos logros tan significativos? El otro es el respaldo institucional y la apuesta a la calidad permanente que hace nuestra universidad, no solamente de las directivas, sino desde los profesores, desde los estudiantes, en que es una apuesta permanente de ser cada día mejores. El tercer elemento clave para que ha contribuido en lograr estos objetivos objetivos ha sido el modelo educativo de la universidad, un modelo que apunta a crear personas autónomas en su proceso de aprendizaje, que al fin de cuentas es lo único que va a garantizar el que una persona o un profesional pueda estar permanentemente actualizado y pueda dar cuenta ante todas las situaciones que la sociedad demanda. Por otra parte, otro de los factores claves en haber logrado estos excelentes resultados está el compromiso de nuestros profesores, en tener una planta de profesores. Muchos de ellos son profesores, son especialistas de la Fundación Paya de Lili y básicamente su compromiso en el proceso formativo de nuestros estudiantes es un elemento fundamental para que hayamos logrado estos importantes logros. Y por último, pero no por ello, es de poca afronta o de poca importancia, es el convenio que tenemos con varias instituciones y especialmente el convenio a 50 años que tenemos con nuestro hospital universitario, la Fundación Paya de Lili, que es el escenario de pase que utilizan nuestros estudiantes para su formación. Como ustedes saben, este es un hospital que está certificado por el ministerio como un hospital universitario, un hospital que ha hecho un esfuerzo enorme para fortalecer sus procesos, para montar la capacidad para que todos nuestros estudiantes puedan desarrollar ahí sus actividades académicas y de formación en medicina, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte investigativa. Así pues, eso es lo que les quería comentar, básicamente. Quisiera, no sé Natalia, de pronto darte paso para que tanto Valentina como Álvaro de pronto tienen otras... Yo creo que tengo muchas cosas que contar, pero les lo comenté. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la intervención. Alvarito, te extrañábamos mucho, hace rato no te veíamos. Cuéntanos sobre tu experiencia. Hay muchos chicos aquí que están preguntándose por qué elegir ICCI para estudiar medicina. Cuéntanos sobre el bienestar universitario también, sobre el ambiente de la universidad que has vivido, todas las cosas que has hecho maravillosas, siendo parte de nuestra universidad. Listo, claro. Bueno, como ya les comentó Natalia, mi nombre es Álvaro José Rodas. Soy estudiante de octavo semestre de medicina de la universidad. Y bueno, contarles por qué ICCI es muy curioso. Muchas personas inicialmente se inscriben a varias universidades, a diversas universidades para saber en cuál aplican. Pero aquí les puedo decir, y pueden estar seguros, que si están confiados en que lo que quieren es entrar a ICCI, lo van a lograr. Por ejemplo, desde mi perspectiva, yo solo me inscribí a la universidad y desde el primer momento, desde que me inscribí para empezar el proceso de selección, uno siente el apoyo completo y total desde la parte de mercadeo, admisiones y registro, desde la facultad. Nosotros siempre hemos dicho que prácticamente Tatiana y el doctor Guevara se gradúan con todos nosotros, nos acompañan durante todo este tiempo, en todo lo que nos pasa, en todos los procesos, están presentes ellos. Como les comentaba el doctor, personalmente he tenido la oportunidad de participar en varias actividades, tanto de investigación, concursos científicos, proyección social. He tenido la oportunidad de realizar mucho la parte de labor social y para este año habíamos sido escogidos como sede de un campamento que tiene la intención de atender más de 7.000 personas. No lo podemos realizar exactamente por las contingencias del COVID, pero seguimos trabajando con él. Seguimos trabajando con el doctor Guevara, con la doctora Davaldos, que es parte de nuestra facultad y esperamos sacarla del estadio con este evento. Bien, estar universitario desde el inicio, en primer semestre, es un apoyo fundamental. Siempre estés o no estés becado, hay un programa de acompañamiento académico que está dispuesto a seguirte a lo largo de las 18, 16 semanas que hubiera el semestre en primero y nunca está solo. Al inicio se piensan, en mi caso, yo soy becado del gobierno, muchas veces decían al inicio, ¿será que va a haber rechazo? ¿Será que va a pasar algo? Pero no. La situación que uno se encuentra realmente es muy diferente, es un apoyo total, tanto de las directivas como de nuestros propios compañeros, porque todos estamos bajo las mismas reglas y todos trabajamos juntos para poder avanzar a lo largo de estos años y se construyen más que amistades y redes de compañeros, se construyen familias. Podemos llegar a decir que compartimos tanto con nuestros compañeros que aprendemos a quererles como de nuestra propia familia. Súper, muchas gracias Alvarito por esa experiencia. Bueno, entonces ahorita, ¿qué les parece si vamos con Cristian para que nos cuente también su experiencia? Él en este momento está como médico interno, ¿verdad? Está en su último año de medicina y él les va a poder contar su experiencia también, cómo ha vivido medicina desde ICESI. Cris, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo con mi compañero Álvaro. Creo que todos estamos de acuerdo que el apoyo que presentamos por parte de directivos y todas las dependencias de la universidad es muy amplio y quisiera resaltar sobre todo que tanto la universidad como la fundación cuentan con muchos recursos para todos sus estudiantes, que la parte de inclusión de todos los sectores es muy buena y pues todos los recursos de la universidad y de la fundación están disponibles para todos los estudiantes. Cuando yo me refiero a estos recursos, menciono desde la parte universitaria como lo es salud ocupacional, la parte de bienestar universitario, la misma parte de apoyo financiero que nos ayuda con la gestión del ICETEX, de las becas, de lo demás que tenemos. Creo que desde todos los sectores siempre encontramos alguna ayuda para los problemas que se nos puedan presentar y eso se presenta tanto en el momento de hacer las básicas en la universidad como en el momento en el que pasamos a la parte clínica. En la parte clínica nos distanciamos un poco de la universidad y empezamos a rotar más en los hospitales, pero a pesar de eso siempre contamos con el respaldo de todos los docentes y los directivos que están haciendo un seguimiento a las necesidades y dificultades que se nos presentan. Y en cuanto a la parte de mi experiencia personal, de verdad no me arrepiento en ningún momento a pesar de que en algún momento se hayan presentado momentos difíciles de la carrera que estoy seguro que a todos se nos deben de haber presentado, de haber escogido esta opción y de estar estudiando aquí. Creo que es una oportunidad que cualquiera debería darse la oportunidad de, valga la redundancia, de aprovechar. porque, pues, la posibilidad de hacer nuestras prácticas en un hospital como lo es Fundación Valle del Ibi y al mismo tiempo tener la amplia experiencia de participar en otros hospitales como lo es el de Santander de Quilichá o el de Palmira o el Isaías Duarte, nos permite tener una visión muy amplia de todo el contexto y que pasa en nuestro alrededor desde la parte de salud, desde lo que pasa en el sector público con todas las dificultades que se presentan hasta el sector privado. Y pienso que para la parte del desarrollo profesional es algo vital, es algo vital porque es precisamente lo que están necesitando los profesionales de hoy en día, saber realmente cuál es la realidad. Y además de eso, porque las oportunidades se hacen muy grandes, se hacen inmensas. Conocemos a muchas personas, tanto en los hospitales públicos como por ejemplo también en la fundación, en donde siempre está la posibilidad de hacer investigación con los mejores especialistas que podemos tener aquí en la ciudad. Y pues también tenemos la oportunidad de tener experiencias internacionales o tenemos la posibilidad de hacer trabajo social como ya lo mencionó mi compañero Alba, la verdad. la gama de posibilidades es muy amplia y muy enriquecedora para cualquiera. ¡Qué chévere, Cristian! Muchas gracias por tu experiencia. Bueno, ahora la que falta es Valen. Para que nos cuente su experiencia, pero ya como egresada del programa de medicina, dice Cési. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina Quintana. Pues efectivamente soy egresada del programa de medicina. Llevo ya un año graduada. Me gradué en febrero del 2019, el año pasado. Y bueno, mi experiencia como egresada, bueno, ha sido la verdad muy satisfactoria desde el punto de vista profesional porque definitivamente pues me di cuenta que en Icesi, gracias a la pluralidad de contextos a los cuales estamos expuestos y a la amplia gama, digamos, durante toda la carrera que nos muestran, es decir, somos personas aptas para escoger cualquier camino que nos propongamos. En mi caso, yo en este momento trabajo como asistente de investigación del área de neurología en la Fundación Valle de Lili y también pues estoy vinculada como docente pues en algunas clases de medicina en Icesi. Entonces, para mí pues ha sido fundamental porque incluso, es decir, durante toda mi experiencia de la carrera pues Icesi me permitió hacer muchas cosas que pues eran de mi interés por tanto pues fui monitora entonces digamos que desde los primeros semestres uno puede cultivar su camino, ¿sí? Mi primer artículo lo publiqué cuando terminé primer semestre precisamente por todas las ventajas que da Icesi en la que ofrece profesores que te acompañan, ofrece la información. Entonces, digamos que fui monitora hasta décimo semestre porque el internado pues ya no me lo permitió por la carga asistencial y antes de graduarme digamos ya estaba vinculada con docencia como tal pues que ha sido una inquietud que, o sea, ha sido algo que siempre me ha llamado la atención y con investigación pues de ahí ya me dio paso pues para mi hoja de vida para ser vinculada primero como joven investigadora de conciencias en la cual también es una experiencia nueva de que tuve también la oportunidad de ir a Bogotá con ciencias y compartir con jóvenes investigadores de otras áreas del país y darme cuenta que las experiencias que ofrece Icesi están muy, o sea, están digamos o sea, muy a la talla de universidades de amplia trayectoria como la Universidad de Antioquia u otras entonces, es decir mi experiencia fenomenal me siento muy segura de mis conocimientos y que puedo ejercer tanto en el campo de la investigación como el de la medicina y que otra cosa pues que me gustaría contar creo que también estaban pues preguntando sobre las becas y de bienestar universitario este, yo ingresé pues a mi carrera becada pues afortunadamente tuve un puntaje en el IPES que me permitió esto hasta el fin de mi carrera pues logré mantener la beca y pude viajar al extranjero a Argentina gracias a que la universidad pues me financió una rotación internacional y pues logré esto y lo otro es que bienestar universitario continúa abierto sus puertas incluso a los egresados de tal manera que ya llevo un año de egresada pero sigo yendo a yoga a kung fu y me sigo sintiendo como en mi casa eso es lo que puedo decir gracias genial Vale muchas gracias también por tu testimonio igual ahí muchachos les recuerdo que ya habilitamos el link para que luego de aquí sigamos en nuestra próxima sala virtual para poder resolver todas las inquietudes que aún quedan faltando ¿Listo? ¿Les parece si vamos con algunas preguntas? que tenemos unos cuantos minuticos todavía en esta sesión entonces dice buenas tardes ¿sólo se hacen las rotaciones en la fundación o se puede rotar en hospitales del sector público y de bajos recursos? ¿Quién la responde? El que la quiera responde Bueno no realmente la cantidad de hospitales en la que nosotros rotamos en los sitios de rotación es cada vez más amplia entonces desde pequeñitos empezamos a asistir a rotaciones en hospitales como por ejemplo el Mario Correa en donde hacemos pediatría en el hospital Francisco de Paula Santander en donde hacemos ginecología cirugía también hacemos algo de pediatría en medicina interna que ahorita ya lo hacemos también en el Raúl Orejuela Bueno en el Isaías Duarte son muchos lugares el Primitivo Iglesias la verdad es una lista muy larga y cuando ya pasamos al momento del internado incluso pues está la opción de hacer intercambio a diferentes hospitales o hacer rotaciones en diferentes hospitales o por ejemplo en mi caso que tuve la oportunidad de escoger el 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 internado flexible en el barco hospital San Rafael son muchas las opciones Ok muchísimas gracias hay otra dice ¿se podría trabajar en otro país con esta carrera fácilmente? Pues sí la puedo contestar bueno eso es decir eso es relativo es decir si estamos hablando de un trabajo clínico pues evidentemente cada país tiene sus propias regulaciones y obviamente así como el derecho a la medicina es una profesión que requiere unas regulaciones estatales entonces la respuesta es sí claro o sea los médicos digamos tenemos la posibilidad o es uno de los campos donde es más fácil ir al extranjero hacer algún tipo ya sea clínico o investigativo pero obviamente esto se ha supeditado a conseguir los permisos del país al que uno quiera aplicar pero pues en general la experiencia que conozco de mis compañeros y amigos que están en el exterior es muy buena o sea es decir tenemos egresados que han entrado a especialidades en Harvard en el Johns Hopkins en universidades muy grandes a nivel de pues Estados Unidos y Europa pero obviamente tienen que hacer un proceso pues que requiere el país pero claramente es posible gracias Valen hay otra que dice sobre el porcentaje de empleabilidad de la carrera bueno ¿me escuchan? ok bueno el porcentaje de empleabilidad hay que tener en cuenta que como indicador lo que hace es que por cada 100 personas egresadas hay que tener en cuenta cuáles son las personas que están buscando trabajo o sea no se debe hacer el indicador sobre todas las personas que salen ¿por qué? porque en medicina suele suceder que si la persona quiere aplicar a presentarse al exterior estudiando para presentarse a una residencia muchas veces lo que hacen algunos es que siguen estudiando y no están buscando trabajo entonces tendríamos que quitar a esas personas de ahí las personas que están buscando trabajo quitando el año rural o servicio social obligatorio que es obligatorio por lo menos presentarse no quiere decir que necesariamente se lo vayan a asignar dentro de los estudios que hemos hecho en la universidad está el orden del 95% o sea de aquellas personas que están buscando empleo como tal más del 95% de ellos alcanzan a tener alguna forma de empleo o en la parte clínica como asistencial o en investigación o en docencia o en las diferentes alternativas en los diferentes campos muchas gracias doctor bueno tenemos otra dice ¿cuál es el valor más importante para un médico? nuestros estudiantes regresados ¿qué piensan? ¿cuál es el valor más importante para un médico? ustedes ¿qué dicen? pues es decir es que escoger un solo valor creo que es imposible es decir evidentemente yo siempre pues es decir casi todos vemos la medicina no como una carrera científica sino como una carrera pues humanitaria entonces hay una una serie de valores que tienen que estar yo pienso que si me preguntan para estudiar medicina hay que ser perseverante eso sí es un valor muy claro porque van a haber momentos difíciles independientemente del lugar donde se haga como le digo van a lidiar con situaciones de humanos y van a lidiar con situaciones académicas y científicas complejas pero para ser médico hay que ser empático hay que ser honesto ya dije pues que perseverante hay que ser curioso yo pienso que eso no sé si es un valor pero la curiosidad es vital en este tipo de carreras y no sé yo pienso que me quedaría con esos principalmente y obviamente pues sí tener paciencia también tener paciencia es importante gracias gracias Valen tenemos otra dice ¿tienen convenios con otras universidades o instalaciones sanitarias? Tatiana si quieres bueno como lo informó Cristian la universidad tiene una serie de convenios docente asistencial y es donde los estudiantes realizan todas sus prácticas y pues claramente ya lo informaron nuestros estudiantes y Valentina que no solamente realizan la práctica dentro de la fundación sino que con 12 convenios que tenemos los estudiantes desde cuarto semestre en adelante logran realizar prácticas en diferentes hospitales entonces está desde la baja complejidad que son los hospitales pues que nosotros digamos conocemos como los de bajo recurso y que también digamos los diagnósticos de esos pacientes se pueden tratar en esos hospitales está el de mediana complejidad y en esos estamos en el Santander de Quilichao y en Palmira también pues hay otros aquí en Cali y el de alta complejidad que pues es el hospital base de la fundación que es la fundación Valle del Lino igualmente nosotros tenemos un convenio con por ejemplo con el hospital psiquiátrico universitario del hospital psiquiátrico universitario del Valle donde ven toda la parte de psiquiatría y también tenemos convenio con la fundación Propar allá también realizan toda la parte de medicina familiar de pediatría entonces digamos que hay una gama grande de hospitales y instituciones hospitalarias en las cuales los estudiantes logran como obtener toda esa experiencia tanto en la parte de alta complejidad como en la clínica la fundación Valle del Lili como en otros hospitales que digamos es cuando ustedes al final de su carrera pues van a lograr enfrentarse a la realidad colombiana y no solamente se van a quedar con la parte tecnológica que digamos es el fuerte también de la fundación entonces al tener como ese balance de ambos sectores pues logran ustedes ser más integrales y tener los convenios activos es como lo más importante por lo que vela la facultad para que los convenios se cumplan durante todo su desarrollo Ok Tati mil gracias por tu respuesta aquí tenemos otra y dice ¿cómo son las rotaciones internacionales? en qué semestre hay opción de hacerlas y a qué países puedo ir Bien digamos que los estudiantes pueden realizar una experiencia internacional puede ser a partir de quinto semestre sin embargo en medicina digamos que funciona un poco diferente debido a que como lo dijo Valentina en otros países hay diferentes formas de estudiar la medicina y digamos por los créditos académicos o las actividades académicas si te vas un semestre completo por ejemplo en octavo semestre llegas nuevamente a ver otras digamos otros créditos de ese mismo semestre entonces pueden atrasarse un poquito pero lo han hecho estudiantes y pues eso depende del proyecto de vida que tenga lo otro es que normalmente los estudiantes esperan a que en el último semestre es decir el internado flexible que es el semestre número 12 logran realizar la experiencia internacional y esto se puede hacer o por un mes o durante todo el semestre dependiendo pues de del objetivo que tenga el estudiante si es investigativo si es una rotación clínica o si es una pasantía y dependiendo pues de la universidad a la cual vaya entonces normalmente nuestros estudiantes realizan el intercambio internacional y también nacional porque tenemos convenio con universidades aquí misma en Colombia donde logran hacer ese intercambio esa experiencia a su último semestre además porque digamos que ya tienen como todo un conocimiento ya han podido tocar pacientes ya han podido hacer consultas entonces con eso ya tienen una experiencia y pueden llegar a aportar también todo su conocimiento no solamente traer el conocimiento de otros países sino aportar el conocimiento que ustedes tienen y hasta a veces logran ser casi que iguales que que otras que otros países en donde se demuestra como todo lo que aprendieron si valió la pena y lo logran realizar pues en último en último semestre la recomendación es que se haga al final de semestre pero se puede hacer en cualquier digamos de quinto en adelante bueno Tati mil gracias por tu respuesta les recuerdo ahí ya les dejamos en el chat el link para la próxima sala virtual para que sigamos resolviendo todas las inquietudes que aún tenemos ya que obviamente hay muchas personas conectadas y hay muchas preguntas que obviamente no hemos podido resolver entonces los invitamos a que ya nos unamos a esa próxima sala virtual todos para resolver como les digo todo lo que aún queda faltando les agradecemos mucho a ustedes por apoyarnos en esta actividad tan chévere todos los chicos que sienten esa vocación por estudiar medicina ni sé si que lo puedan hacer entonces aquí ya cierro esta sala virtual para que sigamos en la próxima ¿les parece? la idea es que no nos despidamos todavía todavía hay bastante tiempo para que podamos conversar todos ¿listo? ya nos vemos ya nos vemos chicos también ya nos vemos con ustedes